Bueno, pues yo en mi familia, en contrario a mucha gente, no tengo a nadie que trabaja en los caballos. Yo descubrí los caballos en campos de vacaciones, en centros de vacaciones. De hecho, cuando entré a la escuela, ni siquiera sabía galopar. Lo que pasa es que en las carreras de caballos, como estaba hablando Luis, ahora mismo tal cual, estamos en pañales, no aguantamos hasta septiembre, octubre, sin carreras. La gente se va, literalmente. Y a mí lo que siempre me ha traído es el cariño del caballo, cuidarlo. Y entonces, yo cuando llegué de la escuela, no pretendía ni siquiera ser yuki. Y yo creo que son muy nobles, son muy sensibles. Y son caballos que la inmensa mayoría les gusta correr. Y son caballos que la inmensa mayoría les gusta encontrar acá, nobles, son caballos que la inmensa. Y son caballos que la inmensa. Y son caballos que no llevas la risque. Bueno, yo realmente descubrí los caballos en estos campamentos de vacaciones y a mí lo que siempre me ha traído es el cariño del caballo, cuidarlo, y entonces yo cuando llegué a la escuela no pretendía ni siquiera ser jockey, ni sabía que había que ser con un peso pequeño, o sea, con poco peso, ni siquiera sabía galopar, y entonces coincidí con esta escuela que se llama La Fasec, que es una escuela de aprendiz, de mozo y de jockey, que se hace en Montemarsan, o en Francia, e hice una prueba y entré. Bueno, pues mi vida profesional como jockey empezó en Francia con una carrera de alumnos, porque cuando terminé mis primeros dos años de aprendizaje, pues mi jefe de aprendizaje me dio un caballo para montar una carrera de escuela, que no había dinero, era en plan, pues para que nos pusiéramos los colores de jockey y probar. Entonces, eso fue mi primera carrera. Luego, no quería quedarme en Francia porque la competición para montar es muy difícil, y por ser justos de la vida me encontré en Túnez. Ahí estuve seis meses y monté una carrera que me encantó y eso fue como el detonador, como que eso mola y me gustó mucho la experiencia de montar en carrera. Y bueno, luego la experiencia no fue muy productiva en Túnez, y entonces volví en España, en agosto 2000. Fue una época un poco complicada y bueno, tuve la suerte de conocer a José Carlos Fernández, que luego fue durante diez años, bueno, diez años, catorce años, mi entrenador, mi coach, mi entrenador y el que me apoyó desde un principio para imponerme a los propietarios, para que empezara una carrera de jockey profesional. Pesa poco y tiene dificultades para encontrar carreras. Entrena caballos de otros jinetes mientras le llega su oportunidad. Buenas noticias para Claudi. Le acaban de confirmar que un propietario quiere que monte su caballo la semana que viene. Cuando ve que la gente no te va llamando ni nada, casi me he quedado sin monta de nuevo y la verdad que estoy muy contenta, porque encima la llevo a que está bien y estamos en un trabajo con ella y me hace mucha ilusión de montarla. Sí, sí, por fin, un alivio. Y entonces, pues eso, vino el típico, el capítulo, el famoso capítulo de Susurradora, que con la confianza de Juan Espinosa y de la cuadra Zalduendo montó una yegua que se llamaba vagabunda y era típica yegua, pues que se ve que habían castigado, que en carrera, pues no se quería emplear porque, bueno, tenemos que darlos el látigo para estimularlos y ya, pues no le, no le gustaba. Y entonces llegó la típica anécdota, pues que a mitad de recta, cuando la yegua se pensaba que le iba a castigar para ganar, pues me puse a hablarle, acariciarla y animarla, en plan de que vamos, bonita, que tú puedes. Y bueno, la yegua sentió como que en vez de castigarla, pues le dio confianza, le dio ánimo y cariño, acariciándola, cosas que, bueno, no se ha vuelto a hacer ni es muy poco común. Y para terminar la anécdota, encima vengo a batir a mi jefe, José Carlos, que venía a hacer primero y segundo, con Almedo y Bisbec, con José Luis Borrego y Matías Borrego, los gemelos, y yo vengo por el medio con la yegua, sin pegar y hablando y acariciando y ganando. Entonces, claro, no llevaba ni tres años montando en carrera, con lo cual, coger este tipo de iniciativa, con tan poca experiencia y en carrera, pues nadie suele acariciar, pues fue una anécdota muy, muy bonita y creo que me ayudó mucho en mi carrera profesional, para que luego la gente me dio más confianza al nivel de darme montas. Fíjate, porque si no se sacude y es bien, no me chilles que no te vean. Bueno, pues el caballo de carrera, como todos los caballos de competición, tiene un ritmo de vida muy severo, en el sentido que tiene una dieta muy específica, tiene un ritmo de trabajo muy particular también, madrugamos mucho. ¡Gracias! 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 Ya, ya está, ya. Ya, ya está, mi niña, eh, ya. Ya, ya está, ya. Me levanto a las seis, desayuno, vengo a la cuadra, me cambio, me pongo ya la ropa de trabajar. Y luego empezamos a montar, entonces montamos una media de tres o cuatro caballos por persona. Luego se echa el pienso. Se limpia la cuadra, las cuadras siempre tienen que estar impecables, el ingenio de la cuadra es muy importante también. No, 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 no. Bueno, la idea es, les entrenamos para correr carreras y, bueno, es una raza que ha nacido para esto. Todos los caballos que compiten son la misma raza y es un poco lo que intentamos es desarrollar el potencial genético que tienen ellos y que lo demuestren en la pista. Bueno, bueno, su día a día es, todos los salen a entrenar todos los días, en los domingos y, bueno, el principio, la primera fase es una fase más de doma, de enseñarles un poco su trabajo y que respeten al que va arriba, que haga lo que le ordena el jockey. Y luego ya, pues la segunda etapa, pues es más de entrenamiento, un poco más específico y, además, de cara a las carreras. Yo creo que son muy nobles, son muy sensibles y son caballos que en la inmensa mayoría les gusta correr. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Miami! ¡Vamos! 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 Soy herrador de caballo de carrera. La función del herrador es que el caballo tenga un aplomo perfecto para que el día de carrera dé al máximo el resultado del caballo. y la herradura es muy fundamental, independientemente del caballo que tenemos que herrar, lo vamos revisando cuando ya entra en la fecha y de ahí ya preguntando al entrenador si va a correr, no va a correr, para ponerle herradura de aluminio, de hierro, solo de entrenamiento. Sí, bueno, usted quita la herradura vieja, limpia un poquito el casco, le corta un poquito las uñas, no le corta demasiado, si no se puede quedar un poquito coco y nada, y luego ya esperar el día de carrera y dar el máximo resultado. Pues estamos paradas desde noviembre, o sea, llevamos diciembre, enero, febrero, así cuatro meses, cuatro meses ya, que es muchísimo, porque los caballos ya tenían que estar corriendo y sobre todo que un cabello de carrera tiene un programa específico de carrera, como cualquier jugador de fútbol que tiene sus partidos ya organizados, pues los cabellos también, y entonces está esto haciendo muchísimo daño al mundo de las carreras de cabaña. Bueno, pues por desgracia sí hay una incertidumbre, porque es un problema jurídico que tenemos, con lo cual no está en la mano los profesionales. La última rumor es que el 27 de abril tendríamos carreras, pero hubo tanto rumor y tanto disgustos que personalmente y egoístamente me voy a Inglaterra y ojalá que me llamen muy pronto diciéndome que hay carreras, pero que no es que hay, sino que las viera yo que de verdad están con los caballos porque hemos tenido mucho engaño y entonces cuesta creer y ya aburre un poquito seguir las noticias porque no saben nunca si es mentira o si es verdad. Bueno, yo en un principio el tema de Inglaterra es también una escapatoria porque veo que aquí de momento estamos parados, entonces es un oportuno para mí de perfeccionar mi inglés, de descubrir también Newmarket, que es una ciudad que cuida muchísimo los caballos de carrera, que el nivel ahí de carrera es bastante más elevado que aquí en España. El lunes a la una y media tengo el vuelo, llego a las tres y media hora local y ahí coger un autobús hasta Newmarket. Newmarket es una experiencia que yo lo cojo con todas las ventajas y las desventajas, que va a ser trabajar mucho, pero también hablar mucho inglés, voy a vivir con una inglesa, que eso también va a ser muy bueno y las pistas de Newmarket, pues por lo visto hay muchísimas pistas, hay carreras casi todos los días, voy a llegar a una temporada muy importante de carreras importantes, o sea, de grandes premios, con lo cual a nivel profesional va a ser muy interesante y nada, muy ilusionada, porque yo creo que es una... tengo todo a ganar. José Carlos Fernández fue una persona que por desgracia nos dejó en septiembre de 2014, con quien tuve la suerte de estar 14 años compartiendo mi vida con él, a nivel profesional y a nivel también personal, porque para mí era como mi padre, como un amigo, esta profesión es muy dura, he tenido varios accidentes, de la pierna, el brazo, una falange de un dedo y todos estos obstáculos le pasan con él y él siempre ha sido una persona muy positiva y que me ayuda muchísimo a nivel mental y a nivel profesional y entonces, pues, pues ha sido un giro muy importante a mi carrera profesional, porque encima, ahora mismo encima que están las carreras paradas, pues creo que definitivamente dejé de la competición. Éramos un equipo muy, muy fuerte a todo nivel, a nivel profesional y a nivel personal, porque teníamos una competencia muy fuerte, porque yo ya sabía lo que quería hacer, lo que quería hacer trabajo, los trabajos con los caballos, casualidad de la vida, José Carlos falleció el 12 de septiembre, su último partán oficial lo monté yo. Petrosian, con la monta de Clonin Casalís, bueno, mi padre Comansi, emotiva presencia, ya que es el último caballo que va a correr bajo el nombre de la preparación de José Carlos Fernández, con lo cual todos hoy los equis llevan luto. El último partán, el único y partán que había en el día, que fue el domingo, pues el domingo 14, y caso de la vida, pues el lunes 15, en el segundo caballo que monté, que era un potro que montaba todos los días, que se llama Piquillo, que montaba todos los días, así que tengo mucho cariño, pues se asustó de un gato, no recuerdo muy bien, y me hizo una alegría en el cemento, se levantó el culo, el trasero, y yo caí en todo el cemento, caí en toda la parte derecha, y que tuvo tres facturas de la mandíbula, y entonces estuve tres meses de baja. Y bueno, caso de la vida, porque a lo mejor me ayudaba a asimilar todo lo que estaba pasando con José Carlos, por suerte, Guillermo Riscorreta, cuando ya estuvo de alta, me ayudó, y hasta hoy, pues estaba montando lotes con él. Y bueno, hay una cosa que... José Carlos, creo que es importante hablar de esta persona, porque ha sido... Yo tengo 33 años, y al lado de José Carlos he estado 10 años, y... y eso es una persona que me ha dado mucha fuerza, y que me ha aprendido a levantar cabezas siempre, y a luchar, y entonces, pues yo personalmente no creo en Dios, y yo creo que él desde arriba me ayuda muchísimo, a todo nivel, a que, bueno, eso es un pensamiento propio. José Carlos sí que era una cosa que vivía por eso, y entonces espero que por él, las carreras de caballo en España no desaparezcan nunca, porque es una cosa que él de verdad quería antes de todo. He pasado muchos malos ratos, como muchísima gente, pero estos malos ratos también vienen bien, para demostrar que hay muchos, que tengo muchos amigos, por supuesto mi familia, que me apoya muchísimo, y eso da muchísima fuerza, porque yo no soy una persona que tenga una autoestima siempre muy fuerte, y este mundo, pues me ha aprendido también a conocer muchísima gente, no solo en un mundo de caballo, que yo sé que me da mucha fuerza para tirar adelante, donde sea y como sea. Gracias por ver el video. Gracias.